La revolución industrial y el ferrocarril Vila García de Arousa, la revolución industrial y el ferrocarril. La revolución industrial surge en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII. Las nuevas materias primas, los avances técnicos y el pujante sistema socioeconómico se extenderán por toda Europa. El ferrocarril será el medio encargado de transportar el progreso a todo el continente, también a Vila García de Arousa. La revolución industrial en Europa y Vila García de Arousa. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, nuevos aires recorren Europa. El antiguo régimen da paso a un periodo de modernización técnica que cambiará radicalmente la sociedad del momento. Los nuevos inventos y la creciente demanda de materias primas como el hierro y el carbón contribuyen a la formación de un tejido social e industrial que se extiende rápidamente por Europa. El crecimiento industrial necesitaba nuevos medios de transporte, más rápidos y eficaces. Y la respuesta fue el ferrocarril. En 1825 se inauguró la primera línea férrea del mundo, que unía las localidades inglesas de Stockton y Darlington. El tren llega a Vila García, los ingleses. La modernidad también llegó a Galicia de la mano de los ingleses. El 15 de septiembre de 1873, las autoridades inauguraban la primera línea férrea gallega, que uniría a Santiago y Vila García, desde Cornes a Ocarril. El proyecto comenzó en 1860 por iniciativa del Ayuntamiento de Santiago y la Real Sociedad Económica, y fue concretado por el ingeniero británico Thomas Rumble. Las obras comenzaron dos años después bajo la dirección del inglés John Stephenson y su socio Camilo Bertorini. La línea, que mantiene el mismo trazado en la actualidad, recorría 42 kilómetros, bordeando el río Uya hasta Veiga de Padrón. Cruzaba así las comarcas de Ouyang y Amaía para llegar a Cornes. Las obras, que incluyeron seis estaciones intermedias, supusieron además la construcción de dos túneles, los de Faramello y Conxo, y dos puentes metálicos. El proceso de construcción de la línea Cornes-Carril sufrió altos y bajos debido a las dificultades económicas de la empresa concesionaria, la Sociedad del Ferrocarril Compostelano de la Infanta Doña Isabel. Una vez más, la llegada de capital inglés fue fundamental para la expansión del ferrocarril. En 1880, John Trulock, abuelo de Camilo José Cela, se convertirá en el gerente de la compañía. Seis años más tarde, ésta será absorbida por The West Galicia Railway Company Limited. Consecuencias de la llegada del tren a Vila García La llegada del ferrocarril cambia para siempre la vida de Vila García. El tren supuso la conexión de la zona con el resto de España, pero también el desarrollo del puerto de Vila García, en detrimento del de Carril, que no disponía del calado necesario para los grandes transatlánticos. Con todo, el progreso sigue, y en 1899 la línea férrea se prolonga hasta Pontevedra. Durante muchos años, el ferrocarril fue testigo del comercio de la zona, transportando mercancías como madera y ganado, pero también carbón con destino a la fábrica de fundición de la localidad. Y es que el tren propició el establecimiento de una importante industria siderúrgica en Carril. Los raíles, locomotoras y vagones hacían que el hierro y el acero fueran más necesarios que nunca. Una vez más, la línea férrea contribuyó al desarrollo portuario. Fue en los talleres Alemparte donde se construyó el primer barco gallego a vapor con casco de hierro. Por otra parte, la expansión económica e industrial de la zona propició el aumento de la población y con él, un importante crecimiento urbano. Así, entre 1880 y 1903, Vila García experimenta una transformación significativa que la prepara para el desarrollo económico y social que vivirá a partir de 1907. Cuando la pequeña villa comience a presumir con aires de ciudad. Además, Vila García fue foco de la atención de numerosos visitantes. Por un lado, el tren se convirtió en el transporte utilizado por los emigrantes del interior antes de zarpar hacia América. Por otro, impulsó el turismo, ya que el ferrocarril se impuso como el camino más rápido de los compostelanos para llegar a las playas arausanas. Sin duda, el ferrocarril fue la locomotora del progreso de Vila García de Arousa. ¡T being sacerdos de Rescue, cúbcá! ¡Cúbcá! ¡Paz! ¡Ex amountarse, acúbcá! ¡Ap Reznión, tooth! ¡Apuff! ¡Cúbcá! ¡Apuff! Gracias por ver el video.